Les pido disculpas. Entonces, vamos a empezar con la corrección. La pregunta uno, en su turno en la posa de Mollevaya del Minza, le llega un niño de cuatro años con lesiones abonosas generalizadas y discreto edema facial de 48 horas de evolución. La madre le indica que fue luego de comer trucha frita en un restaurante. En su manejo, ¿usted usaría lo siguiente, excepto? B, epinefrina. Le consultan con una radiografía de Kabum con el diagnóstico radiológico de hipertrofia de noidea de tercer grado, escala 1 a 4, en un niño de seis años. El tratamiento que usted decide es B, iniciar tratamiento con antihistamínico de segunda generación entre tres a seis meses y reevaluar. En su consulta en el Serums, le llega un niño con las lesiones que usted observa en la figura. Su sospecha diagnóstica es ese niñito que tiene unas manchas oscuras. Es la D, impétigo. En el paciente de la figura, usted indicaría lo siguiente, excepto, es una niña con unas manchas hipocrómicas, acrómicas en la mejilla. A, corticoide estópico. En su consulta en su Serums, es el mismo niño de la figura anterior, solo que ahora preguntan por el tratamiento. Entonces, elija la respuesta correcta. A, mupirocina. En su internado en el Centro de Salud de Tiavaya, le consultan por la lesión que se observa. Es una lesión redondeada, con vesículas alrededor, eritematosa. Dice, le consultan por la lesión que se observa en la figura. Su tratamiento será A, miconasol. Respecto al PPD, ¿cuál es la afirmación correcta? B, B de bueno. Una reacción positiva al PPD no indica enfermedad, solamente contacto con alguna micobacteria y que se ha sensibilizado a sus antígenos. En TDC pleural, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, los derrames muy recientes pueden presentar predominio de neutrófilos, pero proteínas elevadas. Niño de 8 años acude con padres a emergencia por presentar dolor de pecho y palpitaciones. La frecuencia cardíaca en el monitor es de 240 latidos por minuto. El QRS es estrecho, no se evidencia en ondas P. Marque la correcta al respecto. D, debe recibir bolo de adenosina a 0.1 miligramos por kilo en menos de 5 segundos. Sobre bradicardia, es falso. C, en el bloqueo A-B de primer grado, el tratamiento es colocación de marcapaso artificial. Paciente de 9 años con cefalea en región frontal, opresiva de moderada intensidad, acompañada de fiebre y descarga faringea posterior. ¿Cuál es su diagnóstico? B, sinusitis aguda. Escolar de 11 años que presenta irritabilidad, cefalea temporal intensa, recurrente, acompañada de escotomas visuales. ¿Cuál sería su diagnóstico? C, migraña con aura. En un paciente que cursa con cuadro de meningitis bacteriana, en el líquido cefalorraquidio, encontraremos a más de 1.000 eucocitos, predominio de polimorfos nucleares, glucosa menor de 40 miligramos por decilitro, proteínas mayor de 50 a 100 miligramos por decilitro. Niño de 6 años de edad, hace 3 días presenta fiebre, vómitos explosivos, cefalea, rigidez de nuca, kerning y brustinsky positivos. ¿Cuál es el diagnóstico? B de bueno, meningoencefalitis. Niña de 10 años con TDAH, presenta leteo palpebral o giro ascendente de los ojos durante pocos segundos. Madre nota que esto se repite varias veces al día. Luego de dichos movimientos, hay reanudación inmediata de lo que el paciente estaba haciendo antes de esto. El probable diagnóstico es B. Crisis de ausencia infantil. Usted tiene un paciente de 6 años con crisis de ausencia infantil. Marque lo que no esperaría encontrar. D. Duración más de un minuto con pérdida de conciencia. Respecto a la rinofaringitis aguda del niño, marque lo falso. A. Se ha demostrado que los antihistamínicos siempre alivian la congestión nasal. Paciente de 4 años de edad que inicia cuadro con rinorrea, estornudos y odinofagia. El agente etiológico mayormente implicado en la rinofaringitis aguda del niño es C. Rinovirus. Seleccione las respuestas verdaderas, falsas, sobre hipertensión arterial en pediatría. La respuesta correcta es la A. Falso, falso, verdadero, falso. Seleccione la respuesta correcta sobre el niño con hipertensión arterial primaria. La D de dedo. Clínica ausente, pero puede haber hiperlipidemia. Seleccione las respuestas verdaderas, falsas, sobre cardioinfección en pediatría. A. Falso, 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 verdadero. Seleccione la respuesta correcta sobre la endocarditis infecciosa. C. El diagnóstico clínico se basa en usar un criterio mayor y tres menores. C. Niña de dos años presenta lesiones en cara, así como unas verrugas. C. TAC, hemi, megalencefalia y aumento de ventrículos laterales. Su diagnóstico es B. Síndrome del nebo lineal. C. Niño de tres años que presenta malformaciones en fosa posterior, hemangiomas, anomalías arteriales, coartación de la aorta, anomalías oculares. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? B. Síndrome de Fase, ¿no? P. H. A. C. E. Paciente de diez años de edad diagnosticado de COVID-19 en su tercer día de evolución presenta fiebre, odinofagia, malestar general, cefalea, mialgias, no presencia de disnia. Los síntomas descritos en el paciente lo clasifican como un caso de A. Caso leve. Paciente de tres años igual. Paciente de tres años de edad con cinta neonato de siete días de vida acude a urgencias por presentar hace tres días dificultad respiratoria progresiva. En urgencias objetiva ausencia de pulsos en miembros interiores, hepatomegalia, antecedente de parso eutósico, edad gestacional treinta y ocho semanas sin complicaciones, no fiebre. ¿Usted pensaría en C. Coartación de aorta crítica del recién nacido. Sobre cardiopatías congénitas es falso. B. El ibuprofeno se utiliza en prematuros para mantener permeable el ductus arterios. Paciente recién nacido que al nacer presenta hipotonía y al examen físico presenta una circuncedencia craniana de o perímetro cefálico de cuarenta centímetros. ¿Usted consideraría los siguientes diagnósticos, excepto C. Rubiola congénita. Madre con antecedente de ingesta de alcohol durante la gestación al examen físico. Recién nacido con circunferencia craniana de veintiocho y edad gestacional de cuarenta y un semanas. ¿Usted sospecharía en marque la correcta? C. Microcefalia primaria. Marque la afirmación verdadera. Es la siguiente pregunta. es la B. Me parece que es en relación a hipotonía, ¿no? La hipotonía se define como la disminución de la resistencia al movimiento pasivo. No es un signo de hipotonía. B. Pulgar incluido. Paciente de diez años que presenta sensación de caída de inicio brusco. No refiere síntomas rotatorios y al examen presenta nistagmo unidireccional, leve hipoacusia, sin alteración de pares craneales ni signos piramidales acompañantes. Lo más probable es que se trate de la respuesta es la D de dedo, vértigo periférico. Si un niño de nueve años acude por presentar alteración de la marcha desde hace unos tres años refiere caídas frecuentes. La madre ha notado mala pronunciación de las palabras y al examen se halla disartria intermitente, nistagmo, romper positivo, ausencia de reflejos tendinosos profundos, signo de Babinski positivo. Lo más probable es que se trate de ataxia de Friedrich. Llega emergencia niño de ocho años con signos de dificultad respiratoria grave, fiebre. Se lo solicita estudio radiológico siendo la placa la que se muestra en la figura. Ahí se ve una opacidad, ¿no? Usted sospecha de neumonía por A, está filococo. La complicación abdominal más frecuente en un niño con síndrome nefrótico es causada por P de bueno, neumococo. El síndrome nefrítico agudo con frecuencia es ocasionado por una respuesta inmunitaria desencadenada por una infección u otra enfermedad siendo frecuente en niños las siguientes excepto la D, síndrome de Gutt-Bastert. ¿Cuál de las siguientes condiciones no origina acidosis respiratoria? C, acidosis tubular renal. Un niño de cinco años acude por emergencia por fiebre alta de tres días de evolución, irritabilidad, cefalea y convulsión tónico-clónica generalizada. Al examen mal estado general, rasgo UD-10, rigidez de nuca y lesiones purpúricas en miembros inferiores. Señale qué trastorno ácido básico puede tener B, alcalosis respiratoria. La glomerulonefritis aguda post-estreptopósica se caracteriza por lo siguiente excepto ahí sería la falsa, pero en el examen ambos dos respuestas debe ser la D, disminución del complemento C3 y C4, asumo, pero esa creo que, bueno, en relación a los a los reclamos ahora si me lo tengo escrito aquí en el celular en el celular Gracias. ¿Me siguen escuchando o ya no? Sí, doctora, se le escucha. Ah, ya. Entonces, ustedes reclamaron varias preguntas. Y con el doctor Gutiérrez hemos estado viendo, efectivamente, los reclamos sí tienen razón. Como les acabo de mencionar, la pregunta 40, y pues está ahí con dos respuestas. Entonces, esa sí tiene razón, ¿no? La 40 viene a ser. De la 40 y también de la 38. O sea, ¿cuál de las siguientes condiciones no origina a la sidosis respiratoria? Esa también se acepta, el reclamo. Y, bueno, la pregunta 1 también, ¿no? A ver, la pregunta 1. Ya, la 1, esto de que en su turno, en la posa de Mollevaya, del Minza, esa también se acepta el reclamo. Pero lo que en sí no aceptamos es el reclamo de las preguntas 20 y 13. Es decir, de la pregunta, ¿dónde está? La 13 es, ¿en un paciente que cursa con cuadro de meningitis bacteriana en el líquido cefalorraquidio encontraremos? Esa sí, la respuesta es la A. Y la pregunta 20. Es, seleccione la respuesta correcta sobre el niño con hipertensión arterial. La D. Entonces, 3 sí se han aceptado. Bueno, la 40 porque está mal formulada y también la 38 y 1. Entonces, sobre la nota que ha arrojado el sistema, se va a aumentar 1.5, ¿no? A todos. ¿Alguna inquietud? Bueno, creo que lo dejamos acá, ¿no? Bueno, chicos, entonces, nos estamos...